Un pro siempre tiene su habitación de nada y toma en serio sus estudios. Y para eso necesita un buen escritorio y un buen soporte lumbar. Un pro nunca le falta la luz y obvio que jamás pasa calor. Un pro no usa pantallas de fondo, compone su espacio para tener un balance perfecto. Un pro siempre está chaneado y bien, bien preparado. Regresa a clases como un pro, como yo, equipando tu casa y tu vida con las ofertas de... Do it!